Sí, mirá, a ver, el único motivo por el cual yo decidí enchastrarme con la política argentina porque es un chiquero es para defender a la gente de laburo, al comerciante, al industrial al cual lo revientan impuestos, están demolidos la gente de laburo e impuestos y por lo tanto esa es mi obsesión, te diría que la gente de bien, la gente de mérito, de esfuerzo tenga voz y voto también como tenemos ahora en el Parlamento los que defendemos el sentido común y los liberales esto de que me vengan siempre a argumentar ahora, bueno, salió el tema del cine transitoriamente pero siempre hay algún argumento para salir a reventar a la gente de laburo e impuestos para financiar cosas, ¿viste? Bueno, ¿por qué no financiamos? ¿Por qué no un carpintero? ¿Por qué no un tornero? ¿Por qué no? No sé, a cualquier actividad, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? A ver, en el mundo que prospera, y vaya yo que sí que estoy en este momento por cuestiones ya comprometidas desde el año pasado en un lugar donde la gente prospera, Chicago, Estados Unidos esas cosas no pasan acá, acá la gente se la arregla sola a su alma yo te cuento casos que yo he tenido oportunidad de ver estos días chicos de Argentina, de Argentina que están haciendo sus maestrías y sus doctorados en Estados Unidos que están endeudados por cientos de miles de dólares a ver, yo conozco dos casos, de muchos, personalmente endeudados por más de 200 mil dólares para pagar sus estudios de posgrado y doctorados en Estados Unidos chicos de Lanús, de Marilas, Argentina uno hijo de un panadero, por ejemplo o sea, ninguno potentado que están endeudados hasta la jeta para poder pagar sus estudios y nosotros tenemos en Buenos Aires gente que te hace lobby para que le fomente y le subside en su actividad no, flaco, convertirla en una empresa en la actividad cinematográfica como es en todo el mundo eso es lo que digo yo hay dos países en donde hay dos países donde la actividad cinematográfica no se subsidia el resto del mundo lo subsidia obviamente con cupos más limitados cada vez, ¿no? en Estados Unidos y en India los países lo subsidian hay que decirlo pero con mucho límite me parece bueno, yo lo que dije también en eso estoy fíjate en los hilos digo, bueno, mirá si vos me decís que le vas a dar un subsidio a un productor independiente por un tiempo determinado condicionado a la facturación de su película ok pero esta joda del Inca déjame echar pelota por Dios paguémosle a gente que se dedique a cuidar los derechos de autor y nada más que Inca ni que Inca Inca maneja presupuestos formidables que ni siquiera cuida a la producción independiente es todo curro son todo cajas y luego, bueno salieron a la calle cineastas del Inca a cortar una calle la policía de la ciudad creo que estuvo un poquitito más enérgica que otras veces algunos dicen que esto puede preanunciar que mañana sea un poquitito más enérgica todavía en el nuevo piquete nacional que van a hacer en el medio de una crisis económica bueno, ahí recién lo comentaban con mucha sabiduría yo lo he dicho infinidad de veces a ver Pérsico un hombre que vive subvertiendo el orden ¿cómo puede ser que forme parte del poder ejecutivo? ¿qué ejemplo le está dando en la sociedad un tipo que se dedica a cortar calles o que financia que se corten las calles que está dentro del propio gobierno? ¿estamos locos? o sea ¿cómo le vas a cobrar impuestos a un carpintero a un tornero para financiar a tipos que se dedican a cortar en la calle a cagarle la vida al mismo tipo que pagó los impuestos pero desde el propio gobierno incluso o sea estamos chiflados en Argentina estamos chiflados totalmente más allá de que le digo la verdad a la gente que corta la calle hay que meter la presa porque se vio la constitución y el código opinar artículo 194 no puede haber corte de calle el plan social además tiene que ser directamente la persona que cobra el plan no organizaciones sociales organizaciones sociales cero pesos que se dedican a laburar las organizaciones sociales que encuentren un trabajo digno el plan social es para la pobre persona que quedó demolida por tantas crisis y fuera del sistema basta de chantas chorros y delincuentes que se afanan la guita de la gente de laburo entre las cuales estamos nosotros ustedes ahí los chicos detrás de cámara no son ningunos garca ni potentados la gente de laburo a la cual todos estos atorrantes los están cagando José Luis Esper ahora en la mesa seguramente querrá preguntar pero yo tengo una pregunta que mañana ahí Florencia Donovan decía que tenía la información que iba a ser la inflación de 6.6% un dato brutal ¿no? bueno si llega a ser ese número estamos hablando de casi 7% esto anualizado o sea si durante 12 meses más tuvieras una tendencia como la que se va a publicar de marzo estás en 3 dígitos de inflación estás en 100% ya ¿no? así que esto sin duda que va a traer algún cimbronazo adentro del gobierno preparemos ¿no? porque puede ser una semana muy muy movida viste que la semana pasada ya hubo rumores de renuncia después de este casi 7% sin duda que va a volver a temblar el poder político de la coalición gobernante nuevamente sí José Luis ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches bueno dijo el ministro Guzmán en la entrevista que le hicieron ante anoche que este iba a ser el índice mayor más alto de inflación también lo dice Miguel Pelle y que después va a bajar ¿eso es así? me parece difícil que baje me parece difícil que baje porque a ver la inflación es un fenómeno monetario esto ya está comprobado en el mundo pero un fenómeno monetario que a veces tiene rezagos que tarda en ocurrir es como que vos tomas frío y a lo mejor no te resfriás mañana te resfriás pasado y entras con fiebre dentro de dos días o tres la inflación a veces ocurre como consecuencia de la emisión que ocurrió seis meses un año antes y durante el año pasado se emitió a rajabonetes plata desde el Banco Central que está impactando ahora así que por lo tanto me parece difícil que la inflación vaya a bajar más cuando todavía no se ve un gran control monetario de parte del Banco Central solo medidas cavernículas de brutos como el que está haciendo este bruto de Feletti controlando precios apretando gente etcétera no es por ahí digamos va a haber que bancarse durante algún tiempo una inflación muy muy alta y vamos a ver con qué consecuencias políticas porque el veneno ya se metió el año pasado cuando se emitió en sobremanera Florencia te está escuchando expert te está viendo escuchando José Luis me gustaría preguntarte si cambiara el ministro ¿te parece que se pueden revertir las expectativas pueden mejorar la expectativa de los inversores porque estás en Estados Unidos supongo también en contacto con muchos inversores yo siempre me pregunto cuando llegan estas circunstancias así bastante tensas cuando empiezan a rodar o rodar cabezas o mandar dando vuelta nombres de reemplazantes es ¿para hacer qué? el que lo va a reemplazar a Guzmán ¿qué va a hacer de diferente a lo de Guzmán? ¿tiene el poder político el que viene para hacer algo diferente? entonces yo te diría de nuevo no tiene ningún sentido cambiar nombres si no vas a cambiar algo sustantivo de la política económica argentina y eso depende del poder político si la chiflada de Cristina estaba en contra del acuerdo con el fondo porque le encantaba defaultear la deuda con el fondo te imaginas qué poder político puede tener un ministro de economía que trata de hacer algo razonable ¿no? te van a decir mañana cuando por lo que dijiste chiflada te van a decir que no te dirigiste con propiedad a la vicepresidente de la nación yo lamento que en Argentina estén todos los valores tan subvertidos porque si no nos iría mucho mejor que una señora multiprocesada como Cristina sea la vicepresidente de la nación y encima ella haya decidido quién era el candidato a presidente de su bloque o de su frente digamos ¿no? o sea a los argentinos nos va mal porque hacemos todo mal no nos va mal porque tenemos mala suerte te repito que una persona multiprocesada sea vicepresidente de la nación y además haya decidido quién es el candidato a presidente eso demuestra que en Argentina no todo termina mal porque tenemos mala suerte porque hacemos las cosas mal José Luis Sperd si nadie tiene una pregunta más me gustaría preguntarle cuál es la proyección que él hace de inflación él dice no creo que baje bueno cuál es tu proyección José Luis de lo que esperás que pueda pasar a ver lo que puede pasar yo diría sigámoslo día a día esto porque te digo con una inflación cercana al 7% el poder la coalición gobernante va a crujir a partir de mañana vos decís que no hablas de hiper decís que decís que la aceleración de la inflación puede puede provocar una nueva crisis política más profunda de la que hay ahora claro exactamente no hiperinflación a ver yo ya lo he comentado hoy en tu programa insisto con esto digo para llevar alguna tranquilidad objetiva a la gente no es para venderle humo hiperinflación argentina cuando la tuvo teníamos inflación diaria de 4% para llegar a eso cuando estamos en 7% mensual falta muchísimo todavía pero creo que hay que seguirlo con mucho cuidado para hacer muchísimas otras preguntas dejame bueno si hay otras preguntas no tengo problema pero me gustaría ser enfático en esto porque hay otra Argentina que está en Argentina también porque estos chicos que yo me encontré en estos días acá en Estados Unidos para participar de un seminario organizado por Masters Argentina 2022 así se llama este colectivo de estudiantes argentinos 200 chicos argentinos que han venido de la Argentina en agosto septiembre el año pasado a estudiar a estudiar en la Argentina son chicos de clase media algunos clase media baja también que se han endeudado para poder estudiar o sea hay una Argentina posible que alimenta la esperanza porque si estos chicos han dejado padres amigos novias algunos se han casado hasta para venir acá para no venir solos porque sufrirían mucho y sufre muchísimo la distancia hay una Argentina posible de gente meritocrática que se rompe el lomo estudiando mirá uno de ellos y quiero dar el nombre porque ha sido particularmente generoso y además de nombrar a Franzika Schmidt-Liermann que es la coordinadora de este grupo pero Nahuel Friol tuvo la generosidad de hablar con su profesor de macroeconomía decirle que estaba yo en Chicago y este profesor de macroeconomía doctor en economía de Harvard se llama Rotham Kerke voy a poder asistir a una clase de él de tipo de cambio de valor del dólar de cómo se maneja en estas cosas en el mundo o sea te quiero decir hay gente generosa hay gente que progresa de mérito de esfuerzo que no andas llorando no andas llorando como en Argentina un subsidio para poder hacer una película muchísimas gracias José Luis Esper un placer muy buenas noches